Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Yali Briones y el día de hoy me las traje a HIV, chicas. Solamente vengo con mis hijos, así es, con los cuatro Maus y con mi mamita. Esteban anda trabajando y pues el día de hoy, chicas, solamente mi mamá quería venir a comprar nieves, un antojito nada más, porque a mi abuelo, o sea, a su papá, pues traía también el antojo. Entonces dijo, ay, vamos a HIV. Oigan, chicas, para las que son de aquí de Nuevo León, están al 2%. Digo, de aquí en Nuevo León porque no sé si en otros estados haya, de hecho, HIV o no es de esa misma promoción. Pero esta nieve, chicas, esta marca está súper, súper deliciosa. En un ratito más les voy a mostrar la marca de la nieve. Oigan, chicas, qué maravillas de cosas navideñas hay aquí en HIV. Wow, quedamos enamoradas, mi mamá y yo, pero el detalle es que todavía no tenemos el pino, no hemos ido a comprar el pino. Ya saben que ahora quiero uno súper delgadito y alto. No lo he conseguido, no he visto dónde lo vendan, pero sinceramente tampoco es como que haya ido a buscar ya, ¿verdad? Entonces necesito ponerme las pilas en esa cuestión e ir en busca del pino navideño. Para las que no vieron mis videos anteriores de Navidad, pues tengo un pino súper grandote, frondoso, pero ya no lo quiero poner ahí. Ahora lo quiero poner en otra parte a ver si se logra. Y pues bueno, ahora sí, vámonos a casita. Hola, chicas, ya llegamos a la casa y miren, estuvimos comprando estas cajitas que vienen cinco conos. Son muy nice, miren, muy ricos, muy sabrosos. Dos, ¿qué, mi amor? ¿Qué son? Dos espaguetis. ¿Y estas? ¿Qué son estas? Tortillas. Oigan, están bien, bien suavecitas. A mi mamá se le antojaron, entonces están bien, bien alconchonaditas. Pan dulce, yo me porté bien, yo no compré. Ahorita les voy a decir que me compré para eso de el antojillo y la ansiedad. Este, dos carnation, porque a mi mami le gusta que le prepare el cafecito y pues le gusta mucho a ella también la carnation. Un griego, para mí, este sí es para mí, porque le pongo papaya, entonces súper, súper deli. Una crema norteñita, porque mañana mi mamá va a hacer espagueti. Y espagueti rojo, le gusta a Patricio. Y pues estas, chicas, estas de ley, están bien buenas, sinceramente. Y yo también me compré este, miren, lo quiero llenar de cloro porque me gusta rociarle al baño, chicas. Después de bañarme, tenía otro, pero pues no. Ya lo usaron para atomizador para agua, para peinar a Patricio en las mañanas. Y este, chicas, esto fue lo que me compré. Unos chicles traen, pues para eso de ellos, mientras ellos comían allá su panecito. Yo me comía un chicle. Pero bueno, ahí está. Y fue todo, chicas, fue todo lo que compramos. Mi mamá compró todo, chicas. Yo nada más le aporté ahí 200 pesitos. Pero sinceramente, ella fue la que compró todo lo demás. Ok. Pero bueno, ahí quedó, chicas. Ah, y la nieve. Déjenme, les muestro la nieve. Ay, perdón por el congelador. Está bien sucio. Mi mamá le compró dos nieves a mi abuelo, chicas. Es esta napolitano. Esta otra de napolitano. Compramos esta de... ¿De qué es esta? Ah, sí. De chocolate con almendras. Y esta otra de cookies and cream para Aldo y para Mauro que les gusta mucho. Ahí está. Fue lo que se compró. Y ese niño, ese niño anda de genio. Oigan, chicas. ¿Y ustedes saben cuántas veces mi mamá nos consiente haciéndonos hot cakes, que los chilido, que de comer, que de cenar, que de almorzar. Y nos lleva de compras. Ya lo vieron. Oigan, y pues el día de hoy me pidió mi mami hermosa que le hiciera un café. Y es que no es por nada, mis chicas. Pero me quedan deliciosos. Gracias a la Carnation. Entonces, si te gusta el café, ponle un toquecito de Carnation y te va a encantar. Te va a quedar súper, súper, súper cremosito. Rico, delicioso. ¡Ay, qué rico! Ahorita es de mañana y se me está antojando un cafecito. Pero bueno, ya tengo ratito que noto. Oigan, chicas. Y pues de ley tengo que probarlo. Pues a ver si le falta un poquito de azúcar, un poquito más de leche, de café, de Carnation. Entonces, viene la hora feliz. Vamos a ver qué tal me quedó. No manches. O sea, no manchen, amigas. Esto está... Miren, miren el color. Miren el color de esto. Aldo, ven a probar esto. Ay, no más. No, hombre, ¿qué te pasa? Está deli, deli. Vamos con mi mamá. Es que parece que está bien caliente. Ah, sí. Vamos con mi mamá a ver qué dice. Oigan, lo va a probar Esteban. Está muy caliente. No, amor, está tomable. Ya no la metes. Es para mi mamá. No es para mí. Está bien rico, ¿verdad? ¿Sí o no? La verdad. No, está tomable. Y pues bueno, chicas. Es hora de tenderles la cuna a los niños. Así es. Esteban ya los bañó. Ya están listos para dormir. Así que me dispuse a, pues, ponerles una sabanita limpia en su cuna. Oigan, chicas, ¿qué creen? Pues que ya no jaló la lavadora. Ya no jaló, pero ya vino un técnico y se la va a llevar. Chicas, o sea, dijo el señor, trae muchas fallas. Y es que nunca le hemos hecho nada, chicas. Nada de mantenimiento. Y la secadora, pues ya saben que tampoco ya no jala. Me llevaba poniéndole así como que hasta 20,000 secadas para que pudiera. Lo bueno que esto, chicas, sí se alcanzó a secar. Sí se alcanzó a secar con 20,000 secadas. 20,000 puestas. Pues sí se secó. Pero, pues, miren. ¿Ok? Un dinero, recógelo. Pero, pues, miren, chicas, les muestro. O sea, hay agua tirada, obviamente, porque la lavadora, pues, ya tiraba mucha agua. Este, se movía así bien feo, bien feo, bien feo. Y, pues, bueno. Dijo que me la iba a dejar como nueva, a ver si es cierto. Miren, les voy a mostrar cómo lavaba yo. Cómo lavaba yo. Miren. Miren. Toda sucia. Toda sucia. Sí, no te da vergüenza, Yali. Sí, sí me da vergüenza, la verdad. Sí me da vergüenza, chicas. Pero, pues, ya saben que yo soy bien transparente con ustedes. Entonces, por eso cuando yo lavaba ponía la cámara hasta acá para que no se viera. Ay, no, chicas, pero qué vergüenza. Pero ni modo. Así es cuando pasa. Ok, pero bueno, mis amores, ojalá y quede al 100% pues para ahorrarnos unos grandes pesos. Ábrele, hijo del señor, es el señor. Ábrele. Oigan, chicas, ahora sí les muestro la realidad de las cosas. Muchísima agua que tiraba ya la lavadora. Sinceramente, ya tenía muchas fallas. Pero, pues, yo decía, mientras lave o mientras lave, ¿verdad? Pues con eso me conformo. Pero, pues, sí. Yo creo que andábamos con la ropa toda cochinona, cochinona. Pero, pues, nadie nos decía nada. Nadie nos decía, oye, Yali, está sucia tu ropa. O huele feo. Hasta eso olía rico porque, pues, ya saben que uso el carisma y el suavitel. Pero, pues, bueno, chicas, pues ni modo. Así es que, pues, ni modo, mis chicas, a invertirle en esto. Porque yo le dije al Estebancito, yo no pienso lavar a mano. Está loco, está loco. Ya hago muchas cosas como para ponerme a lavar a mano. Y, pues, bueno, ahí está el detalle. ¿Ok? Ya se la llevaron, ya se la llevaron. Dijo el señor, déme chance. Primero déjeme le arreglo la lavadora. A ver si le gusta mi trabajo. Y si le gusta mi trabajo, ya le cotizo lo de la secadora. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! En esto, mis chicas, ya saben que me encanta decirle los precios. En esta lavadora nos vamos a gastar alrededor de cuatro mil pesos. ¡Ah! Así es, mis chicas, cuatro mil pesotes. Pero, pues, las lavadoras, como la que quiero, pues, están como en veinte mil. Entonces, pues, mejor nos esperamos un poquito más. Ya ven que andamos con el proyecto de la terraza. Vamos a esperarnos un poquito más. Y ya después, primeramente, Dios mío, chicas, a seguir trabajando, a seguir ahorrándole. Y un día vamos a tener las lavadoras de nuestros sueños. ¿Ok? Pero, bueno, ahí les dejo el dato. ¡Hola, chicas! Oigan, ya les doy la cara. Como pueden ver, ya es otro día, mis amores. El día de hoy es jueves. Es jueves. Y hay un desmadre en la casa. Otra vez, otra vez. Y ya sé, me la paso limpiando. Soy una sirvienta. Soy la criada de todos en esta casa. No, no se crean, mis chicas. ¡Ay, Dios mío! Yo quisiera ser lo más, lo más, lo más... ¿Se fue la palabra? ¿Cómo se dice? Cuando tienes muy poquitas cosas en tu casa. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Minimalista, minimalista, sí. Yo quisiera ser lo más minimalista que se pudiera. Pero no puedo, no puedo, no puedo. Familia numerosa. Niños por doquier. Adultos por doquier. Pues no se puede, chicas. No se puede. No se puede. Yo con este desastre. Dejé aquí pausa, chicas. Yo ya quería limpiar, pero obviamente Aldi y Mauro me necesitaban. Necesitaban de mi apoyo para hacer la tarea. Y pues ahora sí, mis chicas. A lo que te truje, Yali. A lo que te truje. Este, no hay de otra, mis amores. No hay de otra. Les doy un panorama. Ay, Dios mío. Y el baño. Y ganchos. Y tapete. Uy, no. Oigan, yo por mí tiraba ese tapete, pero Esteban no lo quiere tirar. Va a decir, mamá, ¿por qué lo vas a tirar si yo lo compré? Ese tapete lo compró mi mamá, chicas. Y bueno, chicas, ya no sé en qué me quedé porque Mauro me interrumpió. Ok, pero bueno, chicas, este, les muestro cómo está la cocina. Ya saben que me gusta mostrarles el antes y el después. Ayer lavé la estufa, así es que no necesito. No se necesita. Chicas, les estaba dejando preguntitas por la comunidad. Y les dejé un short también, por si no han ido a verlo. Es de limpieza. Pero bueno, vayan y véanlo, ¿ok? Este, para variarle un poco nada más. Ok, pero bueno, mis chicas, ahí les dejo. El antes y el antes de la lavandería slash baño. Así que me voy a poner a limpiarlo. Oigan, chicas, ya les había comentado que quiero pintar las paredes, ¿ok? Mis paredes están bien, bien sucias. Y yo creyendo que había pintura y no hay, chicas. No hay pintura. Entonces, tenemos que hacer el propósito de ir a Home Depot. Hoy no, pero sí espero en estos días, en estos meses, en estos próximos años, ir a Home Depot y comprar pintura. Oigan, chicas, yo estoy muy a gusto con este color. Con este color estoy muy a gusto. Como saben, pues mi cocineta es gris, mi recamar es gris. Mi comedor, chicas, pues es gris con negro. Pues el refri lo tengo así grisecito, plateadito. Entonces, yo estoy muy contenta. Aparte porque, no sé si aquí en cámara se vea como que muy oscuro. Pero es un color muy claro. Da una luz, o sea, da muy buena luz. De hecho, toda la casa, menos el baño, está de gris. Entonces, la sala, chicas, esta sala, pues también siento que le va bien el gris. No sé ustedes, como vean, todavía no me aburro como para cambiar el color. Entonces, voy a seguir comprando la misma marca, que es la marca Ver, Ver, Vir. No sé cómo se pronuncia, sinceramente. Aquí les dejo una imagen de la marca Ver. Y ahí tengo el papelito del color. Ok, aparte también, pues mi piso, chicas, es blanco con las vetas grises. Ok, entonces, pues bueno. Nada más quería decirles eso, que pues no he pintado por esa razón. Que no había pintura. Yo le dije a Esteban, amor, tráeme la pintura. Está allá abajo del asador. Dice Alino Ay. Y fue, y no, chicas, nada más es la base, que pintamos la casa de atrás, de arriba. Ok, si no han visto ese video, también las invito a que pasen a verlo. Ok, este, y pues bueno, mis amores. Entonces, ahora sí, a continuar en lo que estábamos. O en lo que apenas íbamos a comenzar, ¿vale? Y ustedes me acompañan. Oigan, ya llevo aquí mi tripié. Yo creo, chicas, que para yo poder mantener mi casa limpia, necesitaría renunciar de mi trabajo. O sea, sinceramente, lo he pensado en renunciar y dedicarme 100% a los niños. Ir por ellos, irlos a dejar a la escuela. Pero pues también no ocupamos dinero, ¿verdad? No es que me paguen guau, ¿verdad? Como que tú digas, ay, Yali, que bien te pagan. Pues no, mis amores. Pero pues ya sé que es algo seguro, ¿verdad? Y aparte, este, pues la verdad que es una distracción, la verdad. Estando aquí en casa, yo creo que sí me volvería más loca de lo que estoy. En cuestión de estresada. Ay, no sé, no sé. Pero bueno, no me hagan caso, estoy loca. Ok, cuiden su trabajo, cuiden su trabajo. No le hagan caso, no me hagan caso. Ok, voy a empezar primero por el baño. Yo creo que sí, voy a ir de allá hacia acá. Me habían dicho que porque saqué la, la, la esa, esa, la saqué, chicas, porque cuando nos sentábamos nos rozaban las pompitas. Nos, nos hacía cosquillitas en las pompitas. Entonces dije, va pa' afuera. Y sí, miren, ahí está, fue y ya, ya. Ya se le andan cayendo las hojas. Ay, pobrecita. Ni las plantas artificiales se me da. No me dura. Imagínense las naturales. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Miren, aquí las voy a poner en este tripié, ¿ok? Todos estos ganchos, chicas, que ven aquí, son los que estaban abajo, son los que estaban abajo de la lavadora, llenos de pelusa. Oigan, chicas, y pues como pueden ver, me puse a sacar todo lo que había en la lavandería y en el baño. Literal, chicas, nada más dejé el sanitario, el lavabo y la secadora. Nada más. De hecho, mi hijo Mauro me decía, oye, mami, se oye mucho eco en el baño. Y yo, sí, hijo, es que saqué todo. Así es, mi chicas, lo estuve dejando en el patio, pues para poder limpiar bien y pues obviamente se me facilitará todo. Ok, chicas, pues como pueden ver, saqué todo. Miren allá, está bien sucio. El baño, pues ni se diga. De este lado, pues más sucio todavía. Miren el piso cómo se ve. Oigan, una amiguita me preguntaba de qué color era el piso. Y pues miren, chicas, así es. No me acuerdo quién me preguntó. Yo le decía que pues es blanquito, con cremita, como grisecito. Es de Home Depot este. Está hasta el techo. Mi idea, chicas, es pintar el techo de color blanco, pero con pintura de aceite. No lo sé. Esa lámpara, chicas, mil veces la hemos cambiado. Esteban se desespera y nada más le dejó mejor ahí el foco colgando. Esta puerta yo la iba a pintar según esto de este color, pero pues no me gustó. Siento que se ve muy oscura. Tengo aquí esta pintura, chicas. Para las que saben, la había comprado para pintar esta. Pero pues necesito ver primero si se va a componer, si la van a poder arreglar la secadora. Entonces lo que voy a estar haciendo ahorita es que voy a pintar esta puerta, chicas, con esta. Déjenme le rocío poquito a ver qué tal queda. Porque, miren, se supone que era blanca, pero pues blanco añejo, yo creo. No, chicas, sinceramente, esa puerta tenemos aquí 11 años en esta casa y jamás se ha pintado. Así es, pero bueno, déjenme la pinto. Bueno, déjenme ver si agarra esta pintura. Oigan, chicas, yo por mí también sacaba la secadora, pero está conectada al gas todavía, entonces, no, me da miedo, me da miedo. Pues eso, todo eso del gas a mí me da mucho miedo. Entonces digo, no, gracias, mejor me espero, ¿ok? Al ratito a ver si viene Esteban, pues para poder limpiar ahí bien. Es más, le voy a hablar ahorita. Déjenme le hablo y le voy a enganchar así también para que me saques la secadora. Pero también creo que no va a llover, sino que la ponga ahí en el pasillo. Ay, Dios mío, si verán cómo tengo chicas acá en la cocina, miren, aquí dejé todo, ahí les doy un panorama, pero ya saben que todo esto, mis amores, primeramente Dios, ahorita queda chulo, 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 como nos gusta, ¿ok? Pero bueno, déjenme abrir esta, chicas, porque no puedo. Oigan, pues miren, no la he calado, vamos a ver, pintura en aerosol blanco brillante. Vamos a ver, le voy a pintar un pedacito. No lo tapó, como ven. Oigan, chicas, empecé a leer las instrucciones de la pintura y decía que se tenía que pintar en un lugar ventilado y créanme que aquí en mi lavandería está todo cerrado, no tengo ventanas, así que lo que hice fue abrir la puerta del cuarto de mi mamá y mi mamá tiene una puerta que da al patio. Entonces, pues así, chicas, porque sinceramente sí olía muy, muy fuerte la pintura, por eso me ven ahí tapándome la boca con la misma blusa que traigo y sí me dio miedo, chicas. Pero todo bien, gracias a Dios. Oigan, chicas, les muestro cómo quedó. No quedó, pues como nueva, chicas, obviamente. Aparte, pues la pinté yo. A lo mejor si Esteban o mi mamá la hubieran pintado, pues sí hubiera quedado mejor. Pero tengo que decirles una cosa. Ya no le quise como quedar más pasadas porque se la van a llevar, chicas. Si nos decidimos y el señor dice que tiene arreglo. Capaz ya ni tiene arreglo. Y yo ya la pinté y gasté pintura. Pero bueno, este, si dice que tiene arreglo, pues se la van a llevar, chicas, porque él ya se llevó, como ven, se llevó la lavadora, pues para que, pues él arreglarla en su casa, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pues dije, la van a ensuciar. Están de acuerdo con eso, ¿verdad? Porque pues tienen que quitarle todo. Entonces, pues bueno, dije, no, ya le digo, ¿a qué le tiras? ¿A qué le tiras? Ya, ya ahí déjala. Ya, pues si llega muy maltratada, chicas, muy sucia, pues bueno, compramos otra pintura. Si no alcanzo con la que dejé. Pero miren, chicas, quiero mostrarles cómo se ve. Así quedó. Ok, también le pinté eso de ahí, chicas. Ay, que se veía bien amarillo. Pero bueno, ahí quedó. De lejos, como de un kilómetro de algatazo. Y ya me dio flojera. Mejor yo creo que así voy a dejar todo. No, no es cierto, chicas. Vamos a darle, vamos a darle. Oigan, y que me dice el técnico. Oigan, si sabía que a las lavadoras y a las secadoras se les da mantenimiento. O no sabía. Oigan, me cayó bien gordo. No, no es cierto. Me dio mucha risa, chicas. Me dio mucha risa. El señor bien directo. Me ha dicho vieja cochina, ¿verdad? Vieja cochina. Oigan, chicas, y yo sigo sin saber qué era todo eso. No sé qué es. Y es aceite, grasa, lodo, agua, óxido. Sabrá Dios qué era, mi chicas. Pero estaba bien, pero bien pegado el condenado. Ñor. Oigan, le voy a poner pinol. Todavía no le quiero meter el trapeador, chicas. Oigan, quiero que sepan que el trapeador que estuve usando aquí es el viejito, ¿ok? Porque el nuevo ni de chiste lo iba a meter en este lodazal, mi chicas, sinceramente. La escoba sí, la escoba sí. Y que, por cierto, estoy estrenando. ¿Ya vieron? Ya no tengo la otra rosa que me encantaba. Pero esa también salió chida, salió chida. Oigan, chicas, tengo un mugrero. O sea, no manches. Lo estoy sacando para el patio. Pero pues no manches, tengo un mugrero aquí. Y Uriel descalzo. Déjenme, le voy a poner algo. Oigan, le voy a echar a este mueblecito puro cloro. Puro, puro cloro. La verdad que el cloro sí me da bastantito miedo. Ay, ¿por qué no sale? Listo. ¿Cómo quería que saliera si estaba cerrado? Ahí está, mire. Puro cloro, chicas. Ni lo tallo ni nada. Y ahorita van a ver el resultado. Ay, me está cayendo mucho. De atrás también. Oigan, chicas, pues miren. Le eché pinol. Lo quité, le tallé. De hecho, me traje un cepillo. Ahorita se los muestro. Le eché cloro. Y no, chicas. Y ahorita le puse este, que es el desengrasante que yo uso para mi estómago. Y si se está quitando, pues yo creo que era grasa. Yo creo que era grasa. Entonces, por eso el pinol no le hacía ni el cloro. Y le estoy tallando, chicas. Ahorita aquí con la escoba. Miren, ahorita nada más estoy aquí con la mano izquierda. Voy a tallarle duro, duro, duro. Este, y ahorita les muestro cómo queda. ¿Ok? Créanme que aquí en cámara se ve como que más faramalloso. Pero aquí en persona se ve más limpio. Aunque usted no lo cree. Pero déjenme, le tallo, le tallo. Miren, este. Tengo un desengrasante, chicas. Este fue el cepillo que usé. Miren, este. Este. Y no, tampoco. Me lo voy a traer porque capaz y con el desengrasante y tallándole bien. Pues nada más que este no está, está bien duro. Me gusta más la escoba. Ok, pero bueno, déjenme, le sigo tallando. Muy bien, chicas. Y les muestro cómo está por este lado. ¡Qué feo, qué feo! Yo creo que nunca se había limpiado, nunca se había movido. No, sí, chicas. Ya no sabían este. Ay, huele a más. Huele a más. Mi mamá le va a cerrar, chicas. Ahí la llave y vamos a quitar. Bueno, ella va a quitar la manguera. En el nombre sea de Dios. Ok, ahorita les muestro. Oigan, mi mami es bien valiente para todas estas cosas. O sea, yo no sé de dónde saca ese poder. ¿De dónde? Díganme, ¿de dónde sacan las mamás ese poder? Yo, chicas, no, hombre. Soy bien coyona para todo eso. Chicas, y pues aquí, ahora sí, viene mi participación. Empecé a barrer la secadora y las paredes para poder quitarle toda la pelusa que había. Chicas, había demasiada pelusa abajo de esa secadora. Así que, pues bueno, eso sí lo puedo hacer. Eso sí lo sé hacer. Y pues bueno, pues aquí está mi participación. Ok, ahí se las dejo. Y la verdad que lo dejé limpiecito. Oigan, chicas, ignoren el piso, ¿ok? Ignoren el piso, por favor. Este, miren, esta pintura es color beige y fue la pintura que estuvimos usando en la casa de arriba. ¿Verdad que sí, Patito? No, yo quiero este. ¿Tú qué quieres? Yo quiero pintar. ¿Tú quieres pintar? Ahorita pintas, ¿sí? Ahorita me ayudas. Mi mamá ya me ayudó a vaciarla aquí, chicas. Entonces, pues bueno, ya le barrí, aunque parezca que no, pero ustedes ya vieron que sí le barrí. Ok, entonces, pues a pintar, chicas, ¿ok? Ustedes me van a acompañar, ¿vale? Oigan, chicas, díganme si a ustedes también les relaja pintar. A mí me encanta, me encanta. Ya me han visto pintar mis paredes, la cocineta y pues sinceramente me relaja mucho. Y pues aquí mi tiempo de relax, musiquita a gusto y pues miren, bien pintadito que quedó. Así es, dime si a ti también te gusta pintar o sabes qué. No, Yali, gracias. Eso sí, debo confesar que es un trabajo cansado. Chicas, les muestro cómo está acá arriba en la tablita. Ahorita obviamente pues le voy a limpiar. Ok, le voy a echar este, yo creo que pinol. Y pues bueno, a limpiar. Oigan, tengo que decirles una cosa. Miren, ya terminé de pintar lo que es esta pared de abajo. No sé si ven la diferencia, miren de allá. Pero, ¿qué creen? ¡Mande! Sí, mi amor, ahí voy. Pero, ¿qué creen, chicas? No me gustó. No me gustó. No sé, siento que el color blanco da más luz. No sé. Voy a esperar, ahorita voy a analizarlo, voy a pensarlo. Ahorita ver qué me dice mi mamá, ver qué opina Esteban también. Pero yo, de verdad que lo volvería a pintar de color blanco. ¿Ustedes qué dicen? Ay, no sé. Y no sé si hay, no sé si hay pintura blanca, sinceramente. Entonces, pues bueno. Lo bueno que pues, miren, nada más fue esa pared. No desperdicié tanta pintura. Pero bueno, como tengo este, chicas, este espejo. No sé, ay, no, no sé. No. Ahorita ve, ¿vale? Déjenme checar. Yo sé que no hay como que tanta diferencia. O sea, sí hay, pero no mucha, ¿verdad? No es como que ahí pusiste un color muy oscuro. Pero déjenme checar, chicas. Y es que como las lavadoras, la lavadora y las secadoras son blancas, chicas. Siento que con el beige. Ay, no, no sé, no sé. Ahorita ve, primero déjenme limpiar la tablita. Y ahorita, ahorita veamos a ver qué pasa. Oigan, pues para poder limpiar esta tabla, la verdad que me tuve que subir a un taburete. Lo bueno que son así de tipo vinil, chicas. Así que, pues bien fácil de limpiar, ¿verdad? Porque pues ya ven que el piso está bien sucio. Pero pues bueno, me sentí segura en ese taburete. Muy, muy segura. Obviamente, como quiera, tenía mucho cuidado al momento de subir y bajar para que no se me fuera a resbalar el taburete. Oigan, y pues aparte de limpiarlas por arriba y por enfrente, pues también las limpié por abajo, chicas. Había como que telarañitas. Estaba muy, muy llena de polvo. Y después, chicas, también quise limpiar las mangueras que van conectadas a la lavadora. Sinceramente, pues había mucha pelusa todavía. Según yo había barrido ya muy bien las paredes y todo, pero la pelusa seguía y seguía saliendo. Así que por eso me ven ahí dándole unos chicotazos, ¿verdad? Para que se cayera toda la pelusa que había. También se lo di, chicas, a estas pastillas, les llamamos acá. Y pues ahí los conectores, ¿verdad? Donde pues conectamos la lavadora y la secadora. Oigan, aquí tengo a mi mamá haciendo ejercicio. Quitándole todo. ¿Pero qué sería más grasa? Grasa y agua, ¿verdad? Yo creo que es como óxido. Ah, como óxido. ¿Por qué? Pues grasa, ¿no? Ajá. Oigan, chicas, me decía mi mamá mientras estaba ahí duro y dale, quitándole todo el óxido, grasa, sabrá Dios qué. Me decía, oye, este ejercicio está muy bueno. Nada que ver las ligas aquí. ¿Qué ligas ni qué nada? Con esto tienes. Oigan, les muestro cómo quedó el piso. Sinceramente sí tuvo un gran cambio. Nada más que pues sí está cañón, está cañón. Parece que está sucio, pero no. Así es, miren. Así es. Ok. Ahí les muestro. Obviamente sí le falta como que otra pasadita en la boquilla. Pero bueno, esa es otra cosa, ese es otro tema. Así quedó la pared. Y voy a poner, chicas, la secadora, la voy a poner de aquel lado para ver cómo se ve. Ok. Ya con lo beige, lo gris y lo blanco. Ok. Vamos a ver. Ok, chicas. Les muestro. Miren, así se ve. Pues ni se ve tanto la diferencia, la verdad. No se ve tanto. Ahí está lo blanco y lo beige. Entonces, pues, ¿cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Patrición? ¿Cómo ves? Mira. ¿Se ve bonita? Sí. ¿Te gustó? No, yo quiero pintar. Él quiere pintar. Ahorita vamos a ver qué pinta. Ok, pero bueno. Sí, mi amor, ve el baño. Pero, pues, bueno, pues, solamente pinté esa parte porque arriba, pues, ni alcanzo. O si alcanzo. No, no tanto. Y aparte ya, ya me cansé. Oigan, chicas, y pues ya después de haber pintado, acomodado ahí, pues, parte de la lavandería, pues, me fui a la regadera, chicas, porque como ven, en esa esquinita había mucho, pues, suciedad. Y, pues, ahí le empecé a tallar, a tallar. Esteban es el que se encarga, chicas, más del baño. Pero, bueno, ya después me pasé a los espejos. Yo no sé qué le pasa a los espejos. Ha de tener un imán que hace que mis hijos lo ven limpio y corren hacia los espejos. Este, chicas, este del baño, yo creo que mis hijos avientan agua porque siempre está bien chorreado. Así es que si un día vienes a mi casa y está chorreado el espejo, ¡ay, qué vergüenza, amiga! Pero, una disculpa, pero han de ser los niños que avientan agua como si... Aquí el agua la regalaran, sinceramente, y como si nos sobrara. Y listo, chicas. Oigan, pues, ya terminé. Como vieron, fue una limpieza súper rápido allá en la regadera porque, pues, Esteban es el que se encarga de esto, ¿ok? Y, pues, bueno, ya el baño, pues, igual, el sanitario, chicas, pues, ya saben, de rutina. Limpié los espejos también, como pudieron ver. Ahí anda el Uriel, chicas. Esto no dura. Oigan, yo creo que sí me está gustando. Yo creo que sí me está gustando. Entro, salgo, entro y salgo y digo, ¡ah! Me gusta, me gusta. Ya como de ahí, chicas, pues, lo que me queda, lo que queda de detergentes, lo que queda de pinol, de vinagre, de cloro, este, pues, ya se está acabando, ya se está acabando, chicas. Primeramente, Dios, la próxima semana a Estebancito le entregan los bonos de despensa, que es con lo que compramos todo esto. Oigan, este, espero y en el próximo video poderles mostrar otra vez ya pintado todo. Este, hay que darle. Ahorita no sé. Miren, quiero recoger acá. Ahorita yo creo que ya no, chicas, porque el video se va a hacer demasiado largo. Pero lo que voy a hacer es que voy a limpiar y ahorita les muestro cómo queda por arte de magia, ¿vale? Y listo, mis chicas, pues, ya terminamos de lavar los trastes, despejar la mesa, limpiar encimeras. ¡Ay, mis chicas, ando bien cansada! Así es, pero bueno, se siente padre, se siente padre, pues, este, pues, hacerle un cambicito, ¿verdad? Ahí a la casa. Bueno, comenzando, comenzando con los cambios. Y, pues, bueno, ya nada más me falta trapear, chicas, pero ahorita mi mamá va a, ¿cómo se llama? Va a hacer de cenar. Entonces dije, mami, déjame grabar antes de que otra cosa suceda y parezca que no hice nada. Pero sí, chicas, ahí está. ¿Ok? ¡Listo! Y listo, mis chicas. Listo, listo, listo. Sin filtro de TikTok, así, toda demacrada, como ando, toda cansada, con ojeras y toda la onda. Oigan, pues, antes de despedir el video, quiero mandar un saludo muy, pero muy, pero muy especial a varias amiguitas que, sinceramente, ¡guau! ¡Guau, chicas! Gracias por la confianza, gracias por el cariño, que yo sé que traspasa pantallas. Muchísimas, muchísimas gracias de todo corazón. Ya saben que les mando un besote y un abrazote de oso con mucho cariño y con mucho respeto. Estos saluditos, mis amores, van para mi amiga Mari Carmen. Bien, gracias Mari, muchísimas, muchísimas gracias. Sabes que este también te aprecio mucho, aunque no nos conozcamos, como decimos, pero el cariño, mira, ahí está, ahí está, te lo prometo. También quiero mandar un saludote para mis amiguitas Lucero, que le gusta que le digan Lucy, y para su niña Luna. Le dije, ¡ay, qué bonito nombre tiene tu niña! Porque dices que mi niña quiere que le mandes un saludo. Y yo, échame el nombre para acá, y me dice que se llama Luna, qué bonito nombre, ¿verdad? Estrella, Luna, todos esos nombres así, son muy, muy bonitos. Y pues bueno, un saludote, amiga, a ella, chicas, a mi amiguita Lucy, la tengo en WhatsApp, en Instagram, en Facebook. O sea, en todas, en todas las redes sociales, a vida, si pueda ver, muchas gracias, amiga, en verdad, por la confianza. Si quieres que te agregue a WhatsApp, ya sabes, ya sabes, mándame un mensajito por Instagram, mándame tu número de teléfono, y ahí nos agregamos. Chicas, y también quiero mandar un saludo muy, pero muy especial también para mi amiguita Mari. Fíjense que ahí en la cuenta dice Mari Nino, pero me imagino que es Mari Niño, ¿verdad? Yo creo que no permite la ñ o no sé. Pero amiga, aquí te dejo el, este, el, aquí les dejo la imagen, y este, como ven, dice Mari Nino, ¿verdad? Pero muchas gracias, amiguita Mari de todo corazón, así es que hoy dos saludos fueron para Maris. Chicas, en verdad que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el cariño, por los mensajitos, por hacerse presentes en los comentarios. Saben que eso me motiva, me motiva a seguir día con día con esta locura, sinceramente. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir, mis amores? Pues me tardé en grabar, yo creo que este video, pues obviamente tengo que editarlo, y pues ya se lo subo, yo creo que mañana viernes, ¿ok? Pero bueno, mis chicas, gracias. Ah, otra cosa, este video, chicas, va a tener continuación, ¿ok? Va a tener continuación, primeramente Dios, que este bancito me ayude a pintar. Yo creo que sí se va a quedar en color beige, chicas. Sinceramente, sí me gusta, estoy hasta pensando en pintar el color de los niños, estoy pensando también en pintar el cuarto de los niños de ese color, porque ya ven que sus camas son de color café chocolate, entonces pues no sé, no sé, voy a ver, ¿ok? Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video, y pues bueno, me despido, como es mi costumbre. Ya sabes, ya sabes, cuídate mucho, pórtate bien, si te portas mal, me invitas. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un próximo video. Bye, adiós.